Esto parece para algunos un papel cosa menor, pero créanme lo que es parte fundamental de la congruencia que tiene que tener un gobierno, como el de Guanajuato, que se dice humanista. No puedes tener un gobierno humanista y no poner a la persona como el eje principal de tu gobierno. Pero que Guanajuato tenga estas actas de nacimiento y matrimonio en braille, para las personas débiles visuales, es un gran avance. No es tanto el gasto, lo que cueste la impresora, no es un tema de presupuesto, es un tema de inclusión y de ser un gobierno humanitario, y eso es lo que estamos demostrando. En el caso del braille, de estas actas, van a ser gratuitas, no van a tener costos, como un apoyo precisamente a los débiles visuales. Y pues el compromiso es seguirle, a seguir trabajando, para que Guanajuato sea una grandeza de México, no solo por su infraestructura, porque hay grandes empresas, no solo porque somos buenos en las exportaciones, sino porque somos conscientes de nuestro propio. Y que eso nos haga, para ser un mejor estado, donde buscamos precisamente que a todos nos vaya bien, y que sea un Guanajuato de todos, no de unos cuantos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!